Amigos, amigas, el próximo lunes a las 8 de la noche, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de OVM Radio, OVM TV. Tenemos a Park City's Worship en español. Estaremos conversando con Denny Robinson. Nos va a hablar de todas las novedades que está pasando allá en Daleks, Texas. Así que ahí nos vemos, no se lo pierda. En tus tardes actuales a las 8 de la noche con Elaine Enríquez.